¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papálo! ¡Gracias! ¡Papálo! ¡Papálo pa! ¡Salve ya! ¡Ako para! ¡Muy bien! ¡Wag kang matapas! ¡Wag kang matapas! ¡Da! ¡Diand! ¡Yung sabi na, mabaret! ¡Wag kang santo! ¡No, ba cosito, mabon! ¿Bara? ¿No, mabes? ¡Ay! ¡Yung, kapit, bahig pa la latin! ¡Sac pwede, eh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!